La Iglesia de las Mercedes La Iglesia Monástica de la Merced, en unión con San Francisco y los edificios de los frailes domínicos, constituyen las tres iglesias de las órdenes conventuales que la corona española permitió a América mudarse a América para comenzar la evangelización del nuevo continente. Estas órdenes construyeron los monumentales y magníficos complejos de conventos de la isla. A esto se le sumaron las construcciones dedicadas a la rama femenina de estas órdenes. Solo la Catedral de Santo Domingo o la aparición tardía de las iglesias de San Ignacio de los Jesuistas arreglaron o superaron en monumentalidad los templos y conventos de las tres órdenes religiosas.